La primera mujer andaluza olímpica, María Chao, una cordobesa que compitió en esgrima en los Juegos de Roma en 1960 y que hoy ha recibido un homenaje. La primera mujer andaluza olímpica, María Chao. La primera mujer andaluza olímpica, María Chao. La primera mujer andaluza olímpica, María Chao, una cordobesa olímpica, María Chao, una cordobesa olímpica, María Chao. Así que ahora muchas veces me dan ganas de volver. Bueno, lo dejé hace poco, lo dejé hace cuatro o cinco años.